Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda José García. Y hoy si hay caña, compadre. Sí, está bueno. José Francisco Peña Guava. Oiga eso. Hijo, el primer hijo del extinto líder perreguista, José Francisco Peña Gómez. Este muchacho que lo único que tiene de Peña es el color y el apellido. Yo creo que ni es. Sí, el color y el apellido. Porque qué pena, qué pena que salieron tan malos, tan arribistas, tan adocenados y acomodados en el Estado, trepados donde quiera. Qué ansias, cuántas ansias de estar siempre al lado del poder. Lo vemos con Tony Peña Guava y lo vemos con José Francisco Peña Guava también. En esta oportunidad, José Francisco, en un ejercicio de lambonismo extremo, dice que Leónel Fernández tiene un pie en el Palacio Nacional. Qué bueno. Desde su análisis, un análisis sesgado por la apetencia de estar en el boato de nuevo, codeándose con el poder, disfrutando de las mieles de ese poder, que gente como él se siente a veces en un estado de inanición, si no tiene ese poder para disponer, para hacer y disfrutar sobre todo. Dice él en ese análisis, repito, sesgado, que Leónel Fernández tiene un pie en el Palacio Nacional. Parece que su deseo, él lo externó como un análisis. Parece que se hizo una cosa mental. Lo que pasa es que aquí en el país hay una serie de personas que están hablando, que no debieran hablar. Y personajes. Personajes que no deberían hablar y que la oportunidad se lo ha dado la justicia dominicana. Y digo que se lo ha dado la oportunidad la justicia dominicana, porque hay instituciones que deberían ser fiscalizadas, que no han sido fiscalizadas, y que quizás en el momento que han sido fiscalizadas, no le han cargado lo que se le tiene que cargar. O estaban en los organismos fiscalizadores, pelajustanes, arrastrados y sinvergüenzas. Capaces, pero que no jugaban el papel que tenían que jugar. Yo quisiera saber en qué pensó el gordote, que yo creo que aparte de comer, porque para llegar a las libras que tiene ese señor y estar en las condiciones que se encuentra ese señor. Casi postrado ya el pobre. Exactamente. Que hay que tenerle más pena que otras cosas. No, no, no hay que tenerle ninguna pena a una persona que no le tiene pena al país. Porque cuando usted habla de que Leónel tiene un pie en el Palacio Nacional, se olvida de lo que pasó con los supertucanos. Se olvida de lo que pasó con la Barrigol. Se olvida de lo que sucedió con la Sumlan, los 130 millones. Y el caso Félix Bautista en República Dominicana. Y el caso Pemes. Se olvida del caso Pemes. Se olvida de lo que sucedió en el FEDA. Se olvida del déficit de los 200 mil millones de pesos de Danilo Medina reclamándoselo a él cuando asumió la presidencia de la República. Se olvida del peaje sombra. Y se olvida de otras malditas diabluras que se cometieron en el Partido de la Liberación Dominicana, siendo él 12 años presidente de la Nación Dominicana. Y 8 años de Danilo Medina presidente de la República, siendo él, en una parte de esos 12 años, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y se olvida también, José, de la justicia que teníamos, donde él como presidente decía quién iba a ser fiscal, quién iba a ser el presidente de la Suprema Corte, quién eran los jueces, quién eran compañeros del partido de él. Y quiénes iban a presidir la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Él tenía todos los poderes a su disposición. Veo que este señor, Leónel Fernández, ahí mismo, uniéndole algo al gordito de Peña Guava, que no sacó, yo creo que ni la forma de respirar del doctor José Francisco Peña Gómez. La negó totalmente. Porque el doctor José Francisco Peña Gómez no fue una ni dos veces que puso hasta su vida en peligro para que la República Dominicana saliera de ciertas situaciones en las que se encontraba en varias ocasiones. Que puso sus intereses personales a un lado. Para poder, exactamente. Entonces, esto están haciendo lo contrario. Entonces, usted ve un país como República Dominicana, que tiene esta serie de personajes hablando, y ve un Leónel Fernández, el que ese señor está hablando, que tiene un pie en el palacio, diciendo que la justicia independiente arrancó aquí en el 2010. Con el acuerdo de las corbatas azules, de él y Miguel Vargas Maldonado, de ingrata recordación. Que arrancó en el 2010, y yo le pregunto a Leónel Fernández, ¿cómo entonces teníamos al señor Hugo en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Hugo Álvarez. Hugo Álvarez, que manejaba auditorías, y usted lo sabía. ¿Cómo diablos usted, con una justicia independiente, tenía personas en la Procuraduría General de la República que eran miembros de qué? Del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Personas que estaban manejando los poderes del Estado Dominicano, que pertenecían a quién? Hernández Peguero. Partido de la Liberación Dominicana. Luis Henry Mejía. Partido de la Liberación Dominicana. El de aquí de Santiago, el padrecito. Domínguez Brito. Domínguez Brito. Procurador General, Partido de la Liberación Dominicana. Mario Germán. Mariano Germán. Mariano Germán también. La Suprema. Pero entonces, a Leónel o se le olvida, y por eso es que hay gente que piensa que uno tiene algo contra Leónel, pero yo le voy a decir una cosa. Hay que recordárselo cada vez que sea necesario. El que tiene un ching de inteligencia, un centímetro de inteligencia en este país, tiene que hacerle ver a Leónel que no todos somos brutos en República Dominicana. Y hay que hacerle vela a ese señor que el dineral que nos hizo invertir el presupuesto de la Nación Dominicana en la educación de este país, que se llevó uno de los presupuestos más grandes, aunque no lo dirigieron a lo que debieron haberlo dirigido, que era la preparación, educación, supervisión de un buen trabajo en las aulas, para que hoy tuviéramos buenos profesionales en el país. Lo desviaron a otro lado, a ser rico, millonario, a un grupete, que él lo conoce y sabe quiénes son, que llegaron en motores 70 al partido de la liberación dominicana y hoy aterrizan en la provincia donde viven hasta en helicóptero. Y no trabajan en el Estado ya. Y la mayoría de esos que Leónel hizo ricos son los que están patrocinando hoy su campaña en la fuerza del pueblo. Pero entonces, yo lo que te estoy diciendo con esto es lo siguiente. A un pobre pueblo ignorante usted se lo puede presentar, a nosotros no. No se venga a jugar con la inteligencia de este pueblo, que aquí no somos burros. Lo tenemos en la mira. Y este pueblo y seguidores de Leónel Fernández, que se están creyendo que coño este país es una... Oye, mira hasta donde llegan... Esta semana he cogido una cuerda con Leónel. La memoria corta de este pueblo. Pero mira lo que hace ese señor. La memoria corta. Y todavía este pueblo no despierta cuando lo que sale es ese baboso. Una amnesia colectiva. A decir, y no me refiero a Leónel Fernández, me refiero al otro que salió a decir que Leónel tenía un pie en el Palacio Nacional. Francisco Peñaguaba. Menos, pero por Dios, ¿quiénes son la gente que se están yendo para la fuerza del pueblo? Los peledeístas. ¿Hay alguien de la sociedad civil, de los sectores que no son políticos de República Dominicana que se están allí concentrando en el Partido de la Fuerza del Pueblo? No, porque es lo que está canibalizando al PLD. No, 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 pero espérate. Es lo que está canibalizando, convenciendo a compañeros del PLD para que le hagan cobro. Pero ¿quién fue el PLD? Estamos hablando de un gobierno de 20 años dirigiendo la nación dominicana. ¿Y qué fue lo que hizo el PLD? Con lo poco que se ha podido sacar. Porque aquí hay casos que no se han sacado. Y sale este otro de Gurabo, porque parece ser que el fin de semana, fue el fin de semana de los tarados, salía a hablar de Hiparate en los medios de comunicación. ¿Cuál es el otro de Gurabo? Hipólito. Pero Hipólito Mejía salió diciendo ahora ahí que hay que saber amarrar la chiva. Y que el amarró su chiva en su PRM, José. Las puertas al diálogo se están abiertas. Y tú me estás diciendo a mí. ¿Qué le está buscando acercamientos? No, no, no. Para eso lo tienen a él ahí. Pero es que esos malditos acercamientos, lo que le están trayendo al país es una sola cosa. Impunidad de los que cometieron errores. Porque aquí se ha hablado del caso de Donald Guerrero. Pero la Procuraduría General de la República no ha dicho nada del caso de Donald Guerrero en la República Dominicana. Y se ha hablado de Macarrulli y tampoco lo ha tocado. Nadie lo ha tocado. Entonces, tú me estás diciendo a mí que Hipólito Mejía en las primeras declaraciones que dio en República Dominicana. Después de los líos que había que Danilo iban a apresar, lo que iba a hacer que se yo cuento. Que salió Hipólito Mejía a hablar disparate. Tú me estás diciendo a mí que entonces cuando Hipólito salió a decir que él tuvo que sentar a Luis para orientarlo. Le dijo que la justicia dominicana no podía seguir apresando a los responsables de corrupción. Que le bajara un poquito. Que ahora el caso cuando él dice que las puertas están abiertas al diálogo. Y que tienen que permanecer abiertas al diálogo. Es que el partido de la liberación dominicana podría acercarse como parte del partido revolucionario moderno. No creo. Que no crees que... Es una sociedad democrática, José. Democrática. Sí, una sociedad democrática como nosotros pretendemos ser. Perdóname. Como nosotros pretendemos ser. Todos los actores en los procesos deben participar en el diálogo. No, no, no. Pero un diálogo... Que sea PLD, que sea por lo que se sienten a dialogar. Es que ese no es el diálogo. Para buscarle solución a los grandes males del país hay que dialogar. Es que ellos no están dialogando para eso. ¿Y para qué? Porque para eso está Lionel que no quiere que se reforme la constitución dominicana para que haya justicia independiente. Porque si aquí hubiera una justicia independiente, Lionel no estuviera suelto. Ni Danilo anduviera suelto. Ni Polito anduviera suelto. Ni Miguel Vargas anduviera suelto. Habría que hacer dos o tres cárceles más. Si Félix Bautista fuera senador de la República Dominicana. Entonces, si usted me dice a mí, no, 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 no es para los problemas del país. Ellos se están reuniendo para evitar... Para cubrirse y para evitar que vayan presos. Entonces, ¿de qué países que estamos hablando? ¿De qué justicia independiente que estamos hablando? ¿De qué presidentes o expresidentes es que estamos hablando? Cuando ninguno de los tres que hemos mencionado, ni los partiditos que hemos mencionado, han hecho nada por este país, más que venir a las instituciones públicas a beneficiarse, a desfalcarla totalmente y ahí está la prueba. Eso es así.